Miguel Hidalgo agarró la campana y le hizo así, traca, y gritó, viva México, y todos así, todos los españoles así, cariño, tienes una palabra, ¿cómo que una palabra, ma? Sí, una palabra, ¿a dónde? En la frente, no la veo, ese es el punto, se supone que la tienes que adivinar, ¿qué? Entonces ayúdame, es algo de cómo te ves, bella, más bien es algo como yo pienso que te ves, preciosa, como tu hermano piensa que te ves, fea, Sí, ¿tú piensas que yo soy fea? Yo pensé que te hubiera dicho que yo era tu nena preciosa, bella, ma, se apareció una palabra en tu frente, me tienes que ayudar, es una película de miedo, a ver, es jaula, no, ma, entonces tiene que ser el extorsimo, eso tampoco da miedo, el boogeyman, ma, ¿qué le pasó a tu mamá? Es que tiene una palabra de una película de miedo, y no la adivinó, abu, ¿y entonces cuál era el nombre? Se llamaba, ¿quién le robó la navidad a los gringos? Eso no es una película de miedo, de navidad, ¿de navidad? Eso significa que, ma, tienes una palabra, ¿cómo? Sí, en la frente, dime, ayúdame, pues, es algo que tú eres, ¿inteligente? ¿Qué eres? No es que no eres, los que hacen videos en TikTok, rara, acabo de despertar, como pueden notar, y vi esto, tom, tom, pues, ¿qué? Ay, se me talía una baba, y también se me puso el puto filtro, caótico, caótico, yo para mis videos, yo estaba mirando la Barbie, la canción de Barbie, que dice, ¿Sabes cuál es? Pues al parecer no basta, que hayan borrado a Baboni, ahora tienen que borrar a Barbie, y yo sé, a Dua Lipa, ¿pero a Barbie? O sea, que loco, yo tengo que ir por video por video, cambiar el audio, porque si no, no se escucha, ando yo así. Exacto, parezco una misma loca. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca vivir así? Ay, no, dame paciencia, dame paciencia, Dios. Ya, basta, basta, take the bat. Hija, ¿ya te llegaron los audífonos? Pruébalos. ¿Hola? ¿Hola? Por fin te escucho. ¿Tú eras el impostor? Me encanta hablar contigo, la verdad es que me siento muy a gusto y bueno, ya sabes, es divertido hablar contigo. ¿Hola? ¿Con quién estás? Una amiga. ¿De qué hablas? Soy tu novia. ¿Sabes qué? Me tengo que ir. Estúpido niño, no te necesito. Hija, ¿y tus audífonos? Los tiré. Pero perderás a tu alma gemela. No necesito un alma gemela. Ayer encontré a mi alma gemela. ¿En serio? Felicidades. ¿Y tus audífonos? Los olvidé en mi casa. Oye, ¿quieres venir a comer con unos amigos? ¿Quiénes son? No los conoces, pero estará cool. Vale. Hola a todos, soy Andrea. ¿Qué le pasa a él con sus audífonos? Es Alex. Su alma gemela no le contesta desde que... Que me toque el color naranja. Se te asigna el color violeta. Ayuda a chicas que sufren violencia. Esto es realmente bueno. Consejo, cuida de ti misma. Hola. ¿Qué te pasó en el ojo? Si necesitas mi ayuda, aquí tienes mi número. Gracias. ¿Ella está bien conmigo? Claro que no. ¿Entonces vendrás a la fiesta de hoy? Mi novio no me deja. Eso no está bien. Es tóxico. Llamadas de pérdida de mi novio. Bueno, luego le contestaré. Se viralizó en mi foto y no sé qué hacer. Claramente hay que hacer una denuncia. Vamos. Aquí dice que falta una, pero no entiendo quién. Eres tú. Te quiero mucho. Así nunca nos separaremos. Andy, debo decirte algo. Me voy a mudar y no sé cuándo vuelva a esta ciudad. Prometiste que nunca nos separaríamos. Yo te amo. Cariño, es hora de irte. Es hora de irte. Voy, mamá. Oye, Andy, ¿qué harás hoy? Creo que nada. ¿Por qué? Mi novio y yo haremos una fiesta de aniversario y quería que fueras. Si quieres llevar pareja, hazlo. Claro, cuenta conmigo. Pero iré sola. Sí, mi novio y yo. Y no te lo había visto. Y no te lo había visto. Ay, Andy. Hey, Andy. Qué hermosa estás. Muchas gracias, amiga. Linda tu fiesta. Oye, qué lindo collar. Nunca te lo había visto. Sí, me lo regaló alguien que no he visto hace años, significa mucho para mí Hola amor Andy, te presento a mi novio, Matt, ella es Andy Un gusto Yo siempre le digo a mi nena Alicia que tú nunca vas a encontrar a tu príncipe azul Tienes que asfixiarlo hasta que se ponga azul Ali, antes de que le dijate, tengo que decir algo muy importante ¿Qué necesitas decirme? Pero prométeme que no te vas a enojar Ok, pero avanza Yo soy la razón por qué padre te quito del testamento y eres pobre Lo voy a dar a vivir Gracias Pero por qué vas a poner a la hija de la gran puta Eres pobre, pero ahora tú estás muerto Hola, mi amor ¿Qué haces aquí? Puede ser que me acosté con tu hermano Ay, no Yo, Chua, no Vale, que estás blinqueando Lo estoy haciendo, no me ves ¿Cómo te voy a ver si soy ciega, estúpida? Ah, sí Ups No puedes ir, hoy va a ser un buen día ¿Por qué blinqueas tanto? No es mi culpa tener muchos blinqueados Sería ser lindo ser tú ¿Y qué te pasa a ti? Que no he blincado por cinco horas Y ya me lo de los ojos Deberías de tener cuidado Ay, Julia, ¿quién te llamó? Ok, vamos a ver cuántos me quedan ¿Cinco? Ali, cambia tu cara No puedo ¿Y a ti qué te pasa? Que tengo solo cinco blinqueados Ay, no, te vas a morir ¿Dijo quién? Siempre te amaré, mi amor Aunque no tengas blinqueado No, si no tienes blinqueado, no Te dejo ¿Qué? Mira la mierda Creo que tenemos un pequeño problema ¿Qué? ¿Te acuerdas que mi alma gemela estaba comprando una cuerda, un cuchillo y un tape? Sí, para camping No era para camping Era para matar a alguien ¿Qué? Y ahora está escondiendo su cuerpo Bueno, eso es problema tuyo, no mío ¿Ahora qué voy a hacer? Obvio que llamar a la policía Qué estúpido, sigue siendo mi alma gemela Sí, pero mató a alguien Sí, lo sé, pero podemos ser como Joe ¿Y cómo se llamaba la loca esa? Love Love Esa misma Pero Joe la mata Ah, sí, sí, es verdad Y no seas negativo Oye, ma ¿Qué es este botón encima de mi cabeza? Hagas lo que hagas, no lo presiones Ok, pero dice que lo presiones ¿Por qué no debería presionar? Porque yo te dije que no lo presiones Ali, te dije que no Es que me dices que no y me da más ganas de presionarlo Si sigues jodiendo, te voy a cortar las manos a ver si te dan ganas Ok Acuérdate, no lo presiones Sí, ya entendí, no lo voy a hacer Te amo Ajá Ali Hola ¿Estás lista para el examen? Oye, ¿ustedes tienen el botón de presión o me? Sí, todo el mundo lo tiene ¿Y alguno de ustedes lo han presionado? No, claro que no ¿Pero por qué no lo presionan? Porque si lo presionas te puedes morir, estúpida ¿Alguien me quiere decir la respuesta? Sí, Ali ¿Puedo ir para el baño? No sé ni para qué me sorprendo, está bruta, no sabe nada ¿Pero puedo ir para el baño? Sí, Ali, sí, ajá Oh Ali, ¿me prestas dinero? Sí, claro Toma ¿Un centavo? Llegas tarde Lo sé, es que mi alma no funciona Ajá, pero con un café en la mano Esta puta puta Te ayude, tranquila Gracias, señorita De nada Mira mi bolso Es de Chanel Me lo compré ayer Eso no es de Chanel, eso es de Walmart ¿No es de Walmart? Sí, sí lo es, porque yo lo vi Me dicen que me van a cambiar el infierno Tú, la elegida ¿Yo? No, la de atrás Estúpida, sí, tú Vente conmigo Ali, tienes por aquí No es un juego, es verdad A la mierda Hola, Superman Nena no, tú eres bien fea Ok Leyendo Ya la tengo Volar, ese es mi superpoder Sé que sí Vamos a hacer esto Está muy alto, ¿no? Ay, ya no, soy negativa 3, 2, 1 Toma Toma esto Solo dos ¿En serio? ¿Me estás jocando? ¿Por qué diablo hiciste eso? Por malagradecida Pero toma este, este es diferente Ten cuidado con quien habla Hola, Brian ¿Qué diablo? Embuste Ali, ¿me presto un lápiz? Sí, claro Se murió No fui yo No sé cómo, pero le estás robando a la gente loca Joshua Joshua, por favor, puedes arreglar esto ¿Cuántos quieres? No sé, un billón Uy, ok Toma esto Que mucho te quejas Dámelo Ten mucho cuidado con lo que deseas ¿Han? 3, 2, 1 ¡Azul! Espérate, ¿qué es azul? ¿El azul existe? Mierda, no, el azul no existe ¿Azul? Perfecto Cariño Cariño Hola, ma ¿Qué marca te tocó? Eh, no me dieron una Qué raro ¿No crees que sea peligroso? No No No, está bien, está bien Ali, mira, me tocó verde Voy a ser rica Qué bien por ti, hermanita Ojalá te caigas donde hace el piso ¿Qué dijiste? ¿Qué? Nada ¿Y tu marca? Oh, no tengo una Significa que soy muy, muy especial Significa que te estás muriendo, estúpida ¿Has visto al azul que es la princesa perdida? ¿Qué? ¿Qué? Robale las palabras a todo el mundo Si haces eso, te vamos a matar ¿Y quién le dijo que yo quería vivir? Par carajo Ay, sí, qué rico Cuando la gente se calla la boca Y me deja en paz ¿Qué? No te entiendo Ah, verdad Gracias por darme palabras Pero necesito más palabras Ok, mira, te doy las palabras Cuando a mí se me pegue la puta gana Estaba en una llamada importante Ok, pero ahora estás viendo A la reina de las palabras Sé que eres mi hija Pero eres bien bruta para ser reina ¿Qué? Me encanta ¿Cuánto era? ¿50 millones era? ¿Qué? Gracias, es toda tuya No puedo creer que esta perra Nos haya robado las palabras Habla de mí otra vez Y te vas a caer sin palabras Canto estúpido Para que sea oficial Filma esto Claro que sí Espero que hayas pagado taxes ¿Qué? ¿Qué? Yo ni siquiera miento Mejor me callo No, mi amor Esto se va en privado Hola, cariño Hola, ma ¿Cuántas mentiras te tocaron? Solo dos Perfecto ¿A dónde estabas anoche? Te dije que estaba con Julia Hicimos un proyecto Espero que sea la verdad Ali, ¿cuántas te tocaron? Solo dos Oh Espérate ¿Ese es mi abrigo? No es mi abrigo ¿Y por qué tiene mis iniciales? ¡A donde las puse! Mierda ¿Acabas de besar a mi novio? ¿Qué? No, él no es tu novio Él es el hermano gemelo Yo no tengo hermano Cállate ¡Eres una jodida zorra! Ali, te toca ¿Y la tarea? Tarea Mi perro se la comió ¿Y cómo sé que no estás mintiendo? Está diciendo la verdad Porque gastó su mentira Cogiéndose a mi novio Otro día Otra maldición Vamos a ver ¡Me gusta! Eso no es una maldición Buenos días, cariño Buenos días, mami Ay, qué fea No sé por qué no se mata ya ¿Qué? No dije nada, cariño Ay, ya sé por qué su padre nos dejó ¿Qué me dijo? Amiguis, ¿te pasa algo? Nada, solo estoy cansada Ay, por eso la engaño al novio No sé Conmigo ¿Qué? ¡Yo no dije nada! Maestro ¿Cuál era la 37? Ay, está bruta otra vez Cuatro, Ali Cuatro Dios Con razón su padre la dejó Y se le movió ¿Qué? ¿Cómo día? Dime hermanito ¿Cómo voy a gastar 25 millones de palabras en un día? Es que si te decía la verdad No lo ibas a coger Pues claro que no Aple Aple Nena, ¿qué haces? ¿Cómo ves? Estoy tratando de gastar mis 25 millones de palabras Pues ya estás muerta No sabes ni leer ¿Qué? Ali, se las tienes que regresar ¿Cómo voy a hacer eso? No las quiero coger de vuelta Pues tú coges a tu hermanito Y le partes su pu... Ali, te quedan 5 minutos Ya verás Cariño, ¿estás lista? Sí Quiero saber ahora Bueno, pero hay que esperar a tu hermana Uy ¡Nena, avanza! ¿Nena, qué? ¿No te puedes esperar? No, no me puedes esperar No todo el mundo es como tú 3, 2, 1 ¡No! ¡Rosita! Loca, creo que tienes un problema ¿Cómo así? Es que el rosita no cuenta como color ¿Desde cuándo? Solamente son colores del arco iris Y el rosita no está ¿Qué? Llorando ¡Nena, el rosita tiene significado! ¿Qué? Significa que tu hermana gemela puede ser cualquier color Significa que puede ser una zorra Cariño, hoy tienes que ser buena Má, pero yo soy buena con todo el mundo ¡Mamá! No me quieres dar mi peluche ¿Esto? Pero si tú ni lo usas ¡Ahora sí! ¡Dame! Cariño, por favor, sé buena hoy ¿Oyeron eso? Vienen estudiantes con billones de me gustas ¿En serio? ¿Alguien tiene un lápiz que me prende? Yo tengo uno Toma Gracias, me salvaste la vida hoy Estudiantes, como ya saben Tenemos este sistema de me gustas Mis, ¿y los no me gustas? A ti no te enseñaron levantar la mano Los no me gustas son pobres Ok Ali, ¿cuántos me gustas tiene? Ah No me importa, dame eso ¿Qué te pasa? Au, tú me acabas de dar Ali me dio ¡Claro que no! Yo solamente lo empujé Él está diciendo la verdad Yo vi que le dio Hijo de la cama Ahora todos de la clase me odian Incorrecto Todos de la escuela te odian ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Ni siquiera tenemos 500 personas en la escuela! Hola Hola ¿Tú quieres ir a comer conmigo? Lo haría, pero... ¿Pero? No puedo coger nada de la cafetería ¿Y eso por qué? Por mí no me gusta Ah... De eso no te preocupes Toma Ah, hoy es el día ¿Qué hacen? Estamos comiendo la cena, ¿no ves? Pero qué bueno, cariño Esperemos que seas zombie Como nosotros Ajá Dame tu brazo Sé que es muy grande la aguja Pero no te va a pasar nada En tres horas Abrás tu raza ¿Nada cargado? No tienes raza No puedes estar en esta escuela Yo soy zombie Y todas en mi familia son zombies Ay, está bien Pero si le pasa algo No es mi culpa Ella es de la que te hablé No tienes raza Hola ¿Te puedes sentar allí? Ok Los fantasmas son veloces Pero los zombies Somos fuertes Para mí que la nueva Es un fantasma ¿Y quién dijo eso? Es obvio, ¿no? Yo voy a ser un zombie Yo lo sé Esperemos que cargue rápido Porque si no ¡Te comemos! Ma ¿Es verdad que Los fantasmas y los zombies No... No se agradan? Claro que no, cariño Nos odiamos ¿Y qué pasa si yo soy un fantasma? ¿Me vas a odiar? No ¡Te vamos a comer! Yo sé que tú eres un zombie Porque tú pareces muerta Todo el tiempo ¿Quién estás tratando de decir? Que eres como nosotros, hermanita Y recuerden que los piratas Solo debemos cumplir con un propósito Cazar a todas las sirenas Ya lo sabemos, papá Esa es mi pequeña pirata Saldremos hoy en busca del tesoro ¿El tesoro? Ahí está Son muchas joyas Sí, son demasiadas Aún falta Vamos, chicos Sí, señor Sí Hija Las joyas Muere Está bien ¿Estás segura? Eso a mí no me importa Ali, tú estás loca ¿Por qué hiciste eso? Bueno, necesito que viva Y cuando la encuentre Lo voy a amar Espero que sean fáciles Como las mías Buena suerte 9 más 10 9 más 10 Ay, yo no sé matemáticas 9, 10 Ay, nena, 19 Qué bruta 19 Gracias Obvio Yo ¿Qué? Ahora con más razón Lo voy a encontrar Y lo voy a amar Ali Mira esto ¿Qué quieres, Julia? Ay, nena, tú y tu actitud siempre Ella me tiene alta Julia ¿Qué pasó? Felicidades Tienes una maldición Ay, no, acabé ¿Estás lista para tus 5 maldiciones? Sí, 5 Pero no eran 3 Sí, pero este año son 5 No, así no quiero jugar No es una opción Tienes que jugar ¿Sino qué? Mueres ¿De verdad, de verdad Tú piensas que tú eres tan especial Que no tienes que jugar el juego este año? Sí De verdad pienso eso Tus padres te hubieran llamado Luna ¿Por qué? Por lunática Porque tú estás loca Ahora coge Y aprieta al estúpido botón Muchista, satuchiste Esta es tu maldición Sea agradecida No puedo ¿Pero por qué? Yo tengo alergia Muchos quisieran esa maldición Y tú malagradecida Muérete Qué mierda Ali, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Es que me dieron que no puedo Y que estornudar Wow Esa maldición es muy buena No es bueno Para mí no es bueno Tengo alergia Nena Por lo menos puedes respirar Solo no vayas afuera Mira Julia, véate Amigui ¿Qué te tocó? Mi maldición es que no puedo cantar así La cadena de brillo en lo oscuro Qué pendejo ¿Qué le pasa a esta hora? Ali, ¿estás bien? No quiero hablar de eso Ya puedes subir a mi cuarto Ya voy Ja Gané Ay, mi deo Mi deo, mi deo, mi deo, mi deo Se dio contra la puerta Hijo, ya llegué Ay, que mucho me duele el deo Que tú y mi madre, ¿qué? Mamá, ¿puedes darme 60 dólares? Necesito ropa Claro, cariño Mamá, ¿yo puedo tener 3 dólares para la escuela? Le di todo lo que tenía tu hermana Mamá, papá, aquí está mi lista de Navidad Esta es la mía Bien, haremos lo posible Aquí están unas botas, Airpods y un iPhone Ahora es mi turno Espera hasta que tu hermana termine No puedo esperar a desenvolver todos mis regalos Bueno, no tuvimos tiempo de envolverlo con papel de regalo Pero aquí está Pero, mamá, esto no fue lo que pedí Andrea, sea agradecida Es para que también ayudes a tu hermana con su práctica de actuación Gracias Hola, cariño ¿Por qué lloras? Hola, abuela Amo a mis padres Pero al final ellos son mis padres adoptivos Todo mejorará Te lo prometo Te amo, cariño También te amo, abuela ¿Qué son todos esos gritos? La abuela murió mientras dormía Lamento mucho tu pérdida Pero, ¿eres Andrea Cuadros? Tu abuela quería que tuvieras esto Yo era su contador en el banco A la mierda Mamá, tienes un moquito en la cara Ali, ¿estás bien? Oh, no, lo siento, María ¡Me las vas a pagar, zorra! ¡Hija de la gran...! Ella me dio primero Sí, por zorra Las dos a detención Le partí la cara a la zorra ¿Ah, sí? Vamos a ver otra vez Dale, vamos Mierda No, no, no puede ser No puede ser, no puede ser ¿Qué te pasa ahora? Loca que mi alma gemela es Rebeca Pero ya lo confirmaste Ok, ¿y cómo lo confirmo? Bueno, pues así Loca, no, por Dios ¿En serio? Sí, puede, sí, puede, sí, puede, sí, puede Ok Te amo ¿Y por qué no me besas? Loca, ¿ya la besaste? Sí, ya lo hice No es mi alma gemela Gracias Ya sé cómo me puedes devolver el favor ¿Cómo? Pues con un besito tuyo Mira, mami Ahora escucho fantasmas Estúpida, esa es tu alma gemela Amiguis, no vas a creer lo que pasó Ya lo tienes Sí, ya lo tengo Deberías de preguntarle algo ¿Cuál es tu nombre? No te lo voy a decir, bicha rara Qué antipático ¿Cuál es tu nombre? Ali, ¿y el tuyo? Empieza con una B Ya sé quién es Hola, Brian Hola Así no se dice mi nombre Bueno, lo escribieron B-R-I-A-N So, Brian Pero así no se pronuncia Eso hablaba con tu madre Ali, ¿estás feliz por conocerlo? Sí, amiguis Estoy muy feliz ¡Ay, ya es hora! Marley es un dinosaurio Viene de agua riente Y cuando fuma coca Y se pone algo demente Mama, here you want for Christmas ¡Bum! Qué feo ¿Escuchaste eso? ¿El grito o tú cantando horrible? Qué buen comienzo Y dime, ¿cómo te ves? Pues, tengo el pelo así como anaranjado Y tengo una ceja Y tengo una cara Tu voz me suena familiar como alguien de TikTok ¿Qué? Sí, sí eres Eso no soy yo Está loco A ver, y dime ¿Cómo tú te ves? Yo no te voy a decir eso ¿No me vas a decir? No Pero yo te dije ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no te conozco Estúpido ¿En serio, Ali? Sí, ¿qué pasa? ¿Te llamas Ali? Sí, eres la de TikTok La cagué Pero, Ali, es súper común Yo no soy la de TikTok Tú estás loco ¿Tienes algo con la de TikTok? ¿Por qué la ves tanto? Es que ella es muy graciosa Aunque es rara No, yo soy más seria Súper seria que estaba bailando A lo de Raúl y se cayó con un gaby Yo vi eso No puede ser ¿Qué te pasa? Son las 2 de la mañana ¿Qué te pasa? Son las 2 de la mañana Ay, lo siento Pensé que estabas despierta A las 2 de la mañana ¿Serio? Pues sí, yo lo estoy No Estaba durmiendo Dios mío Dime, ¿cómo dormiste? Ali, Dolly, Ali Te odio Eso es un sentimiento muy fuerte Ya que sabes todo de mí Supuestamente ¿Me puedes decir tu nombre? No te lo voy a decir Pero lo puedes adivinar ¿Serio? Sí ¿José? No ¿Brián? Iu, no ¿Juan? No, ya perdiste Ali, ¿ya sabes quién es tu alma gemela? No Pero sí sabes quién soy yo Eso debe ser por tu Por tu TikTok No digas alto Ali, TikToker Deja de llamarme así Esto es yo ridículo ¿Cómo te fue quemándote tu pelo? Mal Ya deja de preguntar ¿Me puedes decir algo a ti, por favor? Está bien A lo mejor me conoces A lo mejor te conozco Sí A lo mejor ¿Cómo? Mi amor, ya estoy lista Ah, me tengo que ir ¿Cómo que mi amor? Mi amor, ya vámonos Me la estás pegando Espérate ¿Eso es tú no de pescado? Tiene buen gusto Sí va a ser mi novio Buenos días, ma Toma, cariño, tu café para la escuela Gracias ¿Hueles eso? No Creo que alguien se tiró un peo Nena, yo no huelo nada ¿No? No Es mi alma gemela Olvídate Ahora huele perfume de mu... Te tengo un regalo ¿Qué es? ¿Un Grinch? Espérate Huele a culo Lo siento, es que no había papel en el baño Ay, estoy alérgica a las flores Lo que la verdad ya lo quiero conocer ¿Y no te ha dado pista a ver quién es? Pues no Qué raro ¿Puedo? Estudiantes, la librería se está quemando Evacúe Está en la biblioteca Voy para allá Señorita, no puede estar aquí No, mi alma gemela está ahí Ya no hay nadie En los guamos ¿Qué está ahí? Pero no hay más nadie Te lo dije Al menos que Eeeeh ¿Y cuánto tiempo? Cállate la boca, está cargando Ok, solamente quería saber Que mi... Loca, el tipo tiene como 23 Acaba de besar a alguien, tiene 24 ¿Y cuánto tienes tú? 25 ¿Para qué te quejas si tú eres más puta? No es lo mismo Si el tipo quiere una competencia, se la voy a dar ¿Y a quién vas a besar? No, 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 ni te lo creas Ella es mi mejor amiga Ok, solo una vez Esa amiga que se... Acaba de besar a otra persona ¿Y qué vas a hacer ahora? No, 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 mierda Hijo de la gran... ¿Qué pasó ahora? Acaba de besar a otras personas más ¿Y qué vas a hacer? Besar a más personas, me imagino Oye No Honestamente, sí, eso es lo que voy a hacer Tú eres tan predecible Me faltan otras personas más Ali, ¿quieres venir a mi casa hoy? Sí, claro, ¿por qué no? Dale, te veo allá Hola, estoy buscando a Julia Julia no ha llegado, pero puedes pasar Sí, está bien Le tengo una pregunta Sí, dime Mamá, ya llegué Solo es una coincidencia La caminata del molestuador ¡Súper! Sí, fue súper bueno ¿Qué te pasa? Ok ¿Qué harías si tu alma gemela fuera tu mejor amigo? Pues lo comprobaría para estar segura Ok ¿Por qué pregunta? Bueno Puede ser una coincidencia, pero creo que... Joshua es mi alma gemela ¿Qué? ¿Joshua? ¡Hay que verlo! ¡Vamos! ¿Y qué le pasa a esta? Tú sabes que ella está loca Quiero que le digas una mentira ahora Huele a océano ¡Joshua, a trabajar! Eso es todo Bueno, me tengo que ir Te veo ahorita, Ali 100 años Perfecto No puede ser ¡Qué ca... Eso fue el queso! No jodas, Julia Es bastante obvio, ¿no? ¡Ay! Ok, me voy a comer las papitas ¡Pero son buenas! ¡De la maqueta! ¡Me estás jodida! ¡Llorando! ¿Qué te pasa? Que lo único que puedo comer es agua Pero el agua no se come ¡Perfecto! Ahora sí puedo comer ¡Es comer! Y eres una asesina ¡Ay! Buenos días, ma Buenos días ¿Qué es esto? Pues con ese cosito Puedes ver cuánto la gente te ama ¿Eso tú me amas 200%? Mira, Ali ¿Quieres que te lleve para la escuela? 10% ¿10% de qué? Yo pensé que me considerabas Como una mejor amiga O una hermana ¿Y si lo hago? ¿De qué tú hablas? Tú sabes de lo que estoy hablando No, pues la verdad no sé Dame quieta, bye Jodie hipócrita Mi amor Hola ¿Quieres conocer a mis padres hoy? ¿Qué tío? No, ya estoy Yo hablo loca Mi hija es bien estúpida En verdad se creyó todo Yo le dije que eso era de amor Pero en verdad Eso es de otra Jota Bien Para que me las peguen Bien cabrón Jota, Jota ¡Joshua! ¡Es Joshua! Mi alma gemela es Joshua Loca, no creo Solamente hay cuatro letras ¿Quién te preguntó? Hola, Joshua Ay, no está fea otra vez Cuéntame ¿Cuál es la inicial de tu alma gemela? Es una L Oh Ok, si no es Joshua Entonces, ¿quién es? ¡Luca! ¿Puede ser José? No 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 digas eso A la mierda Mira, José Este ¿Cuál es la inicial de tu alma gemela? R ¿En serio? Ok, no entiendo Si no es José ni Joshua Entonces, ¿quién es? Confundida Ok Ali Mis iniciales cambiaron Ali ¿Qué es eso? Azúcar, estúpida Cada vez que la como me dan más chavos Sabes que esa es tu comida asignada, ¿verdad? ¿Eh? Significa que eso es lo único que puedes comer Estoy diciendo Que solo puedo comer esto Por el resto de mi vida Pues así es que funciona Estás mintiendo ¿Por qué te voy a mentir? Solamente puedo comer esto por el resto de mi vida Pero Por lo menos eres rica Sí, vas a ser rica, pero muerta Ay, Rebeca, no sos tan negativa Rebeca solo tiene envidia Porque como yo voy a ser rica Y ella no ¿Quién dijo? Joshua, ¿quién te llamó? A lo mejor Rebeca se preocupa Tú no estás pegándosela a esta ¿Qué? ¡Joshua! Lo siento Mira lo que hiciste Anyways, como te decía No quiero comer Yo no me voy a comer un riñón Yo soy vegana Lo tienes que hacer Es tu comida asignada ¿En serio, Julia? Mira lo que hago ¿Qué haces? Comiendo una oja Qué estúpida, de veras Delicioso No puede ser Eso pasa cuando no comes tu comida asignada ¿Y cómo tú sabes eso, María? Porque mi papi lo diseñó ¿Tu papi diseñó esto? Sí Pues tu papi va a saber lo que es ¿Tú eres el papi de María? Ajá ¿Sabes lo que me tocó? Ya no quiero ser vegana Hoy va a ser un lindo día Espérate, voy a morir Espérate Voy a morir Cariño, ¿estás bien? Sí Es que no me gustan los huevos No es por eso Es que estás mojada Oh Ma, ¿está bien si hoy paso tiempo contigo? Pues claro, cariño Ok Dos Uno Espérate, ¿por qué no me morí? ¿Y por qué te ibas a morir? Es que decía que me quedaban Nena, eso no es de morir Eso es de tu cumpleaños Es tu cumpleaños Al suelo No voy a hacer eso Ahora Mis pantalones son blancos No es mi culpa ¿Dónde estoy? Estás en el entremedio Bitch, ¿de fuck? So, yo estoy a cargo Ajá Sí Se jodieron Al final, ser cura valió la pena Bienvenido Moriste Estoy listo, hermana Bueno, no sé cómo es esto Pero Ah, mierda Espero no ir al infierno por esto Hija Hola, padre Antes que decida, escúchame Ah, ¿qué es esto? Eso es un dibujo que tú te hiciste, cariño No, no es un dibujo, ma Solamente apareció aquí de la nada Ay, cariño Hoy yo no tengo tiempo para tus bromas, la verdad Es en serio Te lo juro Claramente te lo hiciste Porque es un dibujo de una mierda Ella cree que es una broma Pero esto es en serio Ali, ¿por qué había mucho ruido abajo? Pues lo que pasó es que Estábamos discutiendo Porque me apareció este dibujo de la nada Y ella cree que es una broma No es su culpa Tú siempre estás haciendo bromas para tus tics Ok, pero soy influencer Tengo que hacerlo A ver, dame tu mano No creo que quieras tocar ¿Almanita? Se murió Ma, Julia tocó mi dibujo Y se cayó al piso Y cuéntame Se durmió No No, se murió Ya deja las bromas Te dije Que no es una broma Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿No ves? Me estoy poniendo guantes No quiero que más nadie toque la marca A ver, ¿y por qué no quieres que nadie toque tu marca? Porque es muy peligroso ¿Por qué? Porque se le va a manchar el dedo Dame acá ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando con este juego Ok, ¿y cómo funciona? No te enseña el valor de las cosas Te enseña cuánto dinero tiene la otra persona Oh Deberías de devolverle los panties ¿Cómo voy a devolver unos panties? Dime Pues cuando los cogiste ¿No le preguntaste por su nombre? No Estaba muy ocupada, obviamente Robándolo Y piensa, piensa, piensa Tiene mucho dinero La vieja tiene mucho dinero La tengo que encontrar Devolverle los panties Y así me da dinero No funciona así cuando tú se los robaste Ok, pero Se te cayó esto Pero esto no es mío Pero yo vi que se te cayó Así que es tuyo Pero ya te dije Es tuyo, es tuyo, es tuyo Bye ¿Qué llama? Y tenía el pelo como Ay, espérate, esa es mi vieja Mira, vieja, vieja Tú me robaste los panties Yo todavía te acuerdas Te odio No, pero mira, mira Te traje los panties Toma Mis panties Te amo Te amo, te amo Toma todo mi dinero Pero no te odiaba ¿Te gustó mi beso? Sí, abuelita, me encantó Ay, solo me quedan dos más Ali, ¿ya terminaste tu lista? Pues no, pero Ya casi la terminó ¿Pero cuánto te dieron? A mí me dieron 50 ¿50? Pues sí A mí me dieron mil Diablo, ¿qué es eso? ¿Quién es el próximo? Pues dice que es Joshua ¿El que está enamorado de ti? No le tienes ni que preguntar Por lo menos va a ser fácil Hola Joshua ¿Te puedo besar? Pues mami, claro que sí Ok Cariño, ¿a quién más te queda? No sé, ma Todavía está cargando Sabes que la tienes que terminar Si no te quedas sola, ¿verdad? Lo sé Oh Ok Julia Nena, ¿qué haces? Yo me estoy guardando hasta el matrimonio ¿Qué? Voy a decirle ¿Qué no es eso que no son todos? ¿Esto está en serio? Me gustan las... Ay, nena, muérete entonces No, calla No son todos Puede ser total Te lo dije Ok, ya vamos a terminar con esto Bicho ¿Qué tú acabas de decir? No, es que hay un bicho ahí Mató, mató A la que voy a matar No con la chancleta Ali, ¿cómo te va? Me va súper bien Ah, pues dime ¿Ahora qué te dieron? Pues tengo dicho Oh, ¿y qué adivinaste? Dicho Siempre pensando en bicho, loca Bueno, como dice el dicho ¡Loca, es esa! Dilo No creo Ay, solo hazme caso Ok De ¿Cómo dice el dicho? ¡Má! Me invitaron al juego del squid Nena, no Ese es el juego de la memoria ¿Eh? Sí, te lo tienes que aprender Dale, empieza Es Triángulo Cuadrado Círculo Ay, qué estúpida Eso, un óvalo ¿Óvalo? Sí, dale Intenta otra vez Cuadrado Triángulo Triángulo Ya se te acabó el tiempo Ahora tienes que decirlo correctamente Triángulo Cuadrado Óvalo Eso estuvo cerca, ¿no? Cariño, tienes que hacerlo así siempre Y si no lo obtengo bien, ¿qué pasa? Tu cerebro, ¿sabes lo que? Va a estar en cero Pero ya eso es normal Má ¿Quién tú eres? Voy a llamar a la policía ¿Soy tu hija? Yo, yo no tengo hija Perdiste el juego, ¿verdad? ¿De qué juego hablas? ¡Ayuda! Yo soy tu hija Y me dijiste que me ibas a llevar al mall Una extraña me quiere robar Tu madre va a estar internada Pero la puedes ver Ok Ali, ¿cómo está tu mamá? Pues... Como está una persona sin recordar nada ¿Cómo? Mal Lo siento mucho, debe ser fuerte Espero que todavía tenga las 10 vidas igual que yo Ok, así Este me está jodiendo Probablemente se cayó o algo Mamá, ¿y la llevas del carro? Tu padre se lo llevó ¿Y cuánto se va a tardar? No sé, me dijo que hay mucho tráfico ¡Oh! Un bruto le chocó Sé quién es el bruto ¿Qué dijiste, cariño? Nada, voy a llamar a Cristal Tu hija es bien rara No, no voy a poder ir porque no tengo el carro Loca, mi alma y me la sigue perdiendo vida Bitch, el mío también Hola, mierda Mira, otra vez Espera, espera Ay, me está llamando Hello Ali, llégale Dos nenes se tiraron de mi terraza Y se murieron ¿Cuándo fue eso? Como hace un minuto ¿Cuándo fue eso? 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 Esto va a ser intenso ¡Tienpo, tiempo, tiempo! José Manuel, estoy procesándolo No mames, no te entiendo, güey Tienes que hablar despacio Para traducirlo en mi mente Necesito tiempo Necesito ayuda ¡Pum! Reunión Amigos No sé, quién carajo sea No importa Pero no estás en tu casa ¿Ok? Y te estás remiando ¿Cómo decís que vas al baño? Esa es mi duda Porque esto está basado en mi historia real Vamos, vamos con un ejemplo Si, te voy a preguntar ¿Tenés baño? Y No O sea, puede ser alguien que no tenga baño Pero, al menos, no sé Una palangana Tipo, el baño está, ¿entendés? Segunda opción ¿Puedo ir al baño? ¿Por qué pedís permiso? ¿Por qué pedís permiso? ¿Por qué pedís permiso para mirar? ¿Qué? Tercera opción Esta me da mucha cosa Porque siento que me estoy abusando de la persona A mí no me jodería que me lo digan Pero siento que a la otra persona le va a joder ¿Pasa al baño? Ni siquiera sabes dónde está el baño ¿Entendés? Tipo, si se si pasa al baño No lo esperes para allá Bueno, gente Como en varios videos Me estaban preguntando ¿Qué onda? Esto, el tatuaje Tengo unas cosas porque Nada Lo estaba haciendo un live en TikTok El tatuaje no es posta Es temporal Me lo hice por un videoclip Que necesitaba tener un tatuaje Al igual que este Y está bueno Sí, ahora me dieron ganas de hacérmelo Con que Ahora me quiero tatuar el cuello ¡Qué divertido! No, bueno Igual es posta O sea, en realidad Ni siquiera es para el cuello Ah, les voy a contar Ven que tiene esta forma Como de W Bueno, en realidad Va en las tetas Y yo dije No me lo iba a poner en las tetas Me lo iba a poner en el cuello ¿Por qué? Porque quiero Y bueno Y ahora quedó Y ahora me lo quiero hacer Pero bueno Nada Mi papá me saca Re contra Re cagando Y además ¿Quién carajo puede ser actriz Con un tatuaje en el cuello? No sé ¿Y vieron que siempre en la familia Hay alguien que se cree todo? Bueno Esa es mi tía Y en este caso Le hice una jugada Con que tenía un tatuaje en el cuello ¿La muestro? Detrás de escena Del inicio de la enitis conjuntivitis Lo que hice para el principio del video Fue grabar esto Sí, me veo como una estúpida Para sacarle el fondo Y que quede así Después grabé las primeras escenas Que no tenía maquillaje Y ahora literalmente Me pinté con ese maquillaje Una toma más para el video ¡Me encanta! Acá fue cuando hice Que tenía algo en el ojo Para ponerme el lente de contacto Y después el slime en el ojo ¿Esta va a ser mi nueva vida? Que como se ve en el video original Le saqué el fondo Y bueno, nada Por último Las tomas de la tía Margarita Like si te gustó Y querés ver más detrás de escenas La profesora que era buena Solamente con los que quería Natalia Decime ¿Cómo se llama Esta parte de un animal? No sé Con tus palabras Bueno Y otra preguntita ¿Con qué se come la ensalada? Eh Eh Aceite Ah Sí, pero Pero de comer Eh Ay Natalia Te necesito probar Ya sé ¿A quién le gusta la gelatina? ¿Qué me podés decir sobre la gelatina? Eh No sé Solo conozco La I Latina Y la I Griega Pero la G Latina Bueno, está bien Julián ¿Cuánto puede oír un oído humano? Tres, cinco segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Desaprobado Detrás de escena del video donde corto mi peluca Como siempre primero empiezo por la parte más heavy Que sería cortar la peluca Para asegurarme de que salga bien Hice un par de tomas haciendo unos saltitos Como que iba caminando para un lado Y después al revés haciendo como que volvía Y acá es donde fue la parte más heavy Que no podía separar mi peluca Estaba tan pelo duro que no la podía separar Fui arreglando algunos mechones que sí quería Porque a pesar de que la iba a cortar Quería que me quede bien Porque la sigo usando Lo que acaban de ver recién es que se me desarmaba la peluca Y me quedaban los pelos en la cara Y me molestaba Y Ságate esto Horrible Ahí lo decidí cortar más Bueno, corta esto Y bueno, acá la emprolijé un poquitito Y la parte más horrenda Limpiar todo el desastre que hice Y no te olvides de suscribirte Si querés ver más videos así Tipos de personas con diario íntimo Número uno La enamoradiza Ay Gonzalo Mi amor por ti es sincero Te daría el mundo entero Cuando te veo Me desenfoco Porque me encantan Tus mocos Número dos La que se descarga Querido diario Lara se transforma Un caca Un caca Un caca Un caca Me molesta Siempre Voy a arrancar los pelos Número tres La que tenía los más profundos de su ser Ahí lo puedo ver ¿Es que las destruir? No vas a poder ver lo que tengo adentro Prefiero destruirlo antes que se sepan mis secretos Hoy es el día de la madre Estoy bien que descanso Y ustedes me agradecen todo lo que hice Durante toda su vida Con un lindo regalito Má pero ¿Cómo regalito? Si así como todos los días del niño Yo le regalo cosas Les hago la rica comida Les corto las medias sucias debajo de la cama Ah si El regalito Obvio No preparé nada No tengo plata Queda re mal Ella me regaló el castillo de Disney Para el día del niño Ya sé La vieja confiable Abrí VivaCut Busqué una plantilla para mi mamá A mí me gustó esta Así que puse tres fotos juntas Lo guardé y se lo voy a mostrar Mirama Pero No voy a intentar Te amo Te amo Gracias Gracias Y vos ¿Qué esperas para hacerle un video a tu mamá? Si publicás el video con estos hashtags Obtenés un código de VivaCut como regalo Y no se olviden de Seguirlos No estabas en tus días parte 2 Ay no tengo más Le pido a Juli Ay Juli no vino Ay Eh Leo ¿Qué? Vos no tendrías por casualidad esas cosas que van acá Un pañal Un pañal no Las que usa no sé tu mamá Ah Los pañales para mujeres No son pañales ¿Pero tenés o no? ¿Por qué tendría un pañal para mujeres? Uy deja Y papel higiénico Ah eso sí Toma Gracias Cuando saltabas en la cama con tu hermano ¿Cambiamos? Sí ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No estábamos haciendo nada Ah Bueno Ojo eh Que no me entere Bueno dale sigamos Natalia Voy a ir a visitar a mi hermana ¿Por qué me veo tan fea? Para los que no saben Ella vive en Italia Muy lejos de mí No te vas a poner de mi Romina Así que voy a preparar las cosas que le voy a llevar Le voy a llevar un tenedor Porque a ella le pica mucho el culo Y a ella no tiene con qué rascarse Me pareció muy útil Un jabón para que se limpie antes Y no ensucie el rascador Este es un diario para que note lo mucho que me ama Y también un perfumito Este es el que usa ella siempre Olor a mi hermana Y por último Una caca falsa Para que se asuste Y comentame Y otras cosas les tengo que regalar A mí estaba triste y me sentía sola Pero en realidad me di cuenta que los tengo a ustedes Y no se van a librar de mí tan fácil ¿Qué diablos? Pero es como raro esto Es como que están Pero no los puedo ver Pero cuando comentan Sí Pero a su vez no sé quién comenta Y se me ocurrió una idea brillante Anotar todos sus nombres en mi pared Con hojas ¿O no quieren saber cómo voy a terminar? Y por nada del mundo son hojas de inglés ¿Ustedes se pensaron que son mías? No, son de mi hermana Así que junté varias hojas Y le puse cinta Lo medí en mi habitación Y quedaba mucho mejor Así que lo pegué todo Y así es como quedó Ay caray, quedó medio raro Comenten de qué color y lo pinto Y la primera soy yo Así que Arroba yo Y una carita También valen carita Así que no me defrauden Comenten su nombre Y si me siguen los anoto Porque obviamente no voy a anotar a alguien Que no me sigue ¿Oyeron? ¿Oyeron? Esto es solo para los fieles El inicio de Helenitis Conjuntivitis Antes de ser Helenitis Conjuntivitis Ella era una niña muy feliz Hasta que llegó el día ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Hola! ¡Dios, Margarita! El que no tiene regalo no pasa, eh Obvio, el regalito de Elena A ver qué es ¡Paquillaje! ¡Uh! Me voy a pintar ¡Y listo! ¡Te quedó precioso! Estas son pinturas chinas ¡Ay! Probablemente ¡Aaaaaaay! Elena me dijo el médico Que el resultado de Conjuntivitis Ha sido positivo Esta va a ser mi nueva vida El mundo ha distintas morras de papel Para ellas es todo Papel, papel, papel y papel Vamos con la número uno La de las uñas Esta es una clásica Además porque las uñas fueron evolucionando Primero eran pedazos de papel pintado Después con los blancos Con los blancos decorados Y después con los XXL Número dos La de los squishies Ella tiene una colección inmensa Tiene comida, 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 comida y comida Bueno, en realidad adereza También de refresco Y si su mamá la dejaría Usaría todo esto de almohada Número tres La de estos cosas raros que no sé cómo se llaman Pero su hobby favorito es morder todo Se muerde el pelo y hasta muerde lápices Hasta que lo guarda mal Lo aboya, lo tira a la basura y hace otra nube Cuarto y último La que hace Blinva Ella guarda todo ahí adentro Normalmente pertenece a todo el grupo de las morras del papel Porque en su paquete guardan uñas, squishies y este cosa raro también El hobby favorito de ellas es autoconvencerte de no saber lo que hay adentro Para después abrirlo y que sea una sorpresa Suscribite si sos una de estas La que se hacía piste en la cama ¿Qué carajo? Natalia, ¿qué pasó? Natalia, te voy a tener que poner un protector en la cama ¿Protector? No Sí, dígame Sí, doctor Mi hija todo el tiempo hace piso en la cama y no en el baño ¿Qué puedo hacer? Un clásico Quédese tranquila Yo tengo la solución Al día siguiente ¿Qué hago acá? ¡Ay, no puede ser! ¡Los fritos! ¿Qué? Sí, así como escucharon En teoría esto debería ser como la sartén Y del otro lado, como pueden ver, tiene un sobre Y acá se saca la espátula ¿Qué es esto? Me quiero morir todavía Es como líquido ¿Por qué? Como una burbuja ¿Por qué hago estas cosas? Esto tiene que ver muy feo Ahora baja, dale Baja poco, si no, no te pruebo Bájala ¡No! Por mala suerte tenemos otro No, vamos aquí Se me... Por favor, no, no No, no, no Parece como que se está cocinando, claro Por favor, no quiero, quiero, no quiero Esto es un completo asco Ay, no Gente, si yo... Se me calló Si yo llego a quedar sin vida después de esto Díganle a mi papá que lo amo Y a mi hermana que no se quede con mi ropa, ¿ok? Esto parece como un yogur Y esto la verdad es muy rico Porque es el cosa que hace... Creo que lo que más me dio asco de esto Es la textura ¿Ven cómo voy a tener que limpiar? Lo único que espero es que después no me huela la panza ¡Uf! Otra vez le puse ropa a mi perro Y decide que ahora le toca a mi gato Este que está atrás Ok Pero bueno, le quiero hacer alguna ropita Cuando yo era más chica también le había hecho una ropa Con una media Sí, con una media Así que fui a mi armario súper desordenado, por cierto Y mientras Copito me miraba Yo fui buscando ropa, 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 ropa y ropa Terminé agarrando una pollera y una remera No sé, yo me voy a poner la voz ¿Por qué? ¡I love me! Te vamos a vestir Dale, ve ¡Se pisa la pollera! ¡Se lo sacaste, Copi! Si en este video me siguen 50 personas Te he visto a vos, Diego Háganle caso Petit 2.0 Ay, no sabes ¿Qué te pasa? No sé, es que de ser tan petit me volví petita ¿Petita? Petita, arena No entendés nada What the fuck ¿Tenés hambre? No Ah, porque mira lo que tengo Soy tan petit que me compré las chiquitas ¿Me das? No ¿Por? Porque se me van a acabar, nena ¿Perdón? ¿Sabés que no te voy a prestar más mis cartas? No necesito más de tus cartas Porque ahora soy tan petit Que tengo mis cartas menis Y como siempre gano Soy la reina petit Ay, no, la que me faltaba También me peino petitmente Tengo mis crayones petit Mi bolso petit Cinta decorativa petit También leo petit ¡Chavala! ¡Por favor! ¡Por favor! Todavía no terminé No ibas a merendar con tu madre Bueno, eso es lo que pasó ¿Terminaste? Sí, Natalia Bueno, te decía La otra vez Llegó mi momento Resto de café Sal La coca que me sobró Odirizo Pero ella a mí no me manda nada Y yo tengo que ser albina Tengo que pensar todo lo que ella piensa Y ahora servilleta Mi experimento está listo Ay, caray Natalia, estás haciendo un chastre de nuevo Bueno, chicos Como todos los años Hoy va a ser el simulacro Les voy a pedir que No lleven nada Ni la mochila Ni los teléfonos Absolutamente nada Hay que seguir El protocolo Simulacro Se prende fuego El colegio Natalia, por favor Mantén silencio ¡Cállate vos! Yo traje todas mis cosas Natalia, no te disperses No, no, señorita, está prohibido el paso No, no, señorita, está prohibido el paso Igual solo ¿Esos son piojos? No, no Va O sea Si te gustan Sí No, es que no se puede Voy a llamar al de seguridad ¿Y qué? ¿El de seguridad sos vos? No Pero después te busco ¡Ay, no! Era tan lindo Volve por mí Certificado pirulo ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Hija! ¡Má! ¡Ay, no tenés más faltas! ¡No, no tengo más! Bueno Certificado médico pirulo A ver Má, acordate también la letra fea Sí, sí Bueno, ¿qué le pasó? A ver Tiene cagadera Y necesita un día de reposo Doctor pirulo Listo ¡Sí! Pero ahora vas a tener que pedir lo que hicieron hoy ¡No! ¿Qué? ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? ¿Qué? ¿Me mentisteis? ¿Cómo pudisteis? ¡No! ¡Fíjate! ¡Compré un nuevo pantalón! ¡Ay, me encanta! ¡Me lo voy a probar! Me encantan, gracias, ma! Eh, igual ahora le tengo que poner sus parches ¿Qué? Y para que no se te arruinen No, por favor, mamá No, por favor, mamá No me hagas pasar esa vergüenza Uy Parches asquerosos Aquí están mis nenas Ella es Jill Ella es Amy Susanita Brianna ¿Saben por qué se llama Brianna, no? No Ah, es una larga historia Jessica Elga Daniela Jenny Nayeli Teresa Ella es mi hermosa Teresa Ah, ella es Teresa Tu... Niña mala ¿Viste? Compuso un tema El bandido de los bandidos El malentiloso de los malentiloso Antes de vos vine yo Es que no te agarra el piola Porque te agarra la colacha ¡Hey! ¡Hey! Disfruten del tema ¡Hey! ¡Hey! ¡Amo todo! En el party soy el malanteo Las mujeres me miran Y le meto el dedo Tenía cien mil Ahora la tengo en cero Porque me la gasté Comprándome de cerdo ¡Hey! Ella me quiere Ella me ama Pero mi mamá Me limpia la tabana ¡Nada! Tiene mejor que yo Me tiro un pedo Y se levanta en todo Me mira raro Mientras le agarra todo Yo no tengo la culpa Te acercate vos ¡Bro! ¡Eh! Tengo alhaja colgada En mi cuello Que refleja en todo mi camello Recién me comí Un poroto Ahora me chupa El inodoro ¡Oh! ¡Oh! Veja Te tengo en la mía Te tengo entre las cejas Esta es una tiradera Que se manifiesta Conténtame Si te da la careta ¡Hola, bellanera! Aclaramos que no sabemos De dónde compramos cada cosa Vamos a empezar Bueno, voy a empezar yo Con este vestido La otra vez Pacherito blanco simple Creo que estaba entre 1200 estaba Bueno, sigo yo Que me compré Este top engomado Y me salió 1900 Después yo me compré Una remera Pachera Así Estúpida Que erís Y tiene Tipo las manitas Ahí Y esta me salió 1000 Me salió Después yo me compré Esta Que me salió 8.50 Creo Y esta Que viene con Mangas Por separar Que me salió 7.50 Después yo me compré Esta posera Que la verdad Me recagaron Porque es enorme Y encima me salió 2 lucas Pecoras Después estaba En otro lugar Mejor y más barata Bueno, yo después Me compré Esta pollera Que así no parece Muy linda Está leyenda Pero no me acuerdo Cuánto me salió Creo que 900 si algo Después Ya me compré Esta remera Ahí Este topcito Violeta Y En el mismo lugar No Esta No tengo los precios Bueno 1200 y 1600 Esa pollera Mostrá bien Después del diseño Ay, no, está al revés Creo Ah, sí No sé qué onda Me gustó De veranito Viste Bueno, yo después Me compré Esta pollera Que hace juego Con el top Salió Uno 700 Y el otro 500 Yo me compré Este cosito Como No sé Si es que es un corset Corset Pero es como Ahí Tu que Iba acá No sé 1200 Me salió Después Me compré En Valery Será Sí O Valery Bueno, me compré Estas cadenas Los accesorios Y estas Porque no sé Si se ven bien Tirada parita Y yo me compré Y yo me compré Este arnés Que me salió 1300 Y algo Y por último Le compré Un abrigo A mi perrito Bueno, gente No se alcanza más tiempo Para mostrar Cómo nos quedan las cosas Pero Lo voy a subir En YouTube Así que nada Si lo quieren venir a ver Pueden ir a mi perfil ¿Qué? 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 Thank you It's good TADAAA Estoy un chonky logo por su coca Mierda oíme en este 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 Mierda oíme en este